Solo envuelve las calabacitas con tocino y la comida más deliciosa estará lista en minutos. Se acabará de inmediato. Para comenzar con nuestra receta vamos a necesitar unas cuantas calabacitas. A estas les vas a quitar las puntas y luego les harás un corte justo por la mitad. Enseguida te puedes ayudar de una cuchara para comenzar a quitarle todo el relleno. Tendrás que dejarles un huequito más o menos de esta forma. Y esto no lo vayas a tirar que más adelante vamos a necesitarlo. Ahora por otro lado vamos a comenzar a rallar un poco de queso. Este puede ser del que tú prefieras. Yo estoy utilizando queso asadero. Y luego vamos a traer acá unas cuantas rebanadas de jamón. Pero estas ya las piqué en cuadritos pequeños. Mezcla un poquito para incorporarlos. Y luego llévatelo a donde dejaste las calabacitas. Aquí lo que haremos será comenzar a rellenarlas muy bien. Así que llena ese huequito que dejaste y una vez hayamos terminado. Ahora vamos a necesitar unas cuantas tiras de tocino. Con este lo que haremos será comenzar a enrollarlas. Hasta asegurarnos de que hayan quedado cubiertas por completo. En total yo agregué unas dos tiras por cada mitad de calabacita. Y una vez hayas dejado todas listas, ahora pásalas a una sartén. Aquí no será necesario agregar aceite. Ya que con lo que suelte el tocino será suficiente para que estas queden bien doraditas. Y por si acaso yo las estuve asegurando con palillos. Porque a veces el tocino que elegimos es un poco frágil. Y no queremos que el relleno se termine saliendo. En cuanto estén bien doraditas vas a retirarlas de la sartén. Ahora hagamos nuestra salsa. Agrega a la licuadora unos tres tomates. Además de una rodaja de cebolla. Agrega todo el relleno de las calabacitas. Además de dos dientes de ajo. Luego agregaremos orégano seco al gusto. Por supuesto un cubito de consomé de pollo. Y luego para un toque picocito agrega chile quebrado al gusto. Algo que no puede faltar para dar más sabor es agregar pimienta negra recién molida. Y por supuesto una pizca de sal. En cuanto termines de condimentar tu salsa. Agrega un chorrito de agua. Y ahora sí. Tapamos y licuamos muy bien todos estos ingredientes. Y si esta receta te está gustando. Ayúdame calificándola aquí abajo del 1 al 10. En cuanto la salsa esté lista. La agregaremos a la misma sartén donde doramos las calabacitas. No agregues más aceite. Esta la vamos a guisar con lo que haya quedado del tocino. Así que mézclala un poco hasta que ya casi vaya a comenzar a hervir. Y justo en este momento agregarás a la sartén todas las calabacitas ya rellenas. Luego taparemos y esto no tardará demasiado. En cuanto hayan pasado unos 15 minutos habrá quedado lista. Y mira que deliciosa luce. ¿A poco no se te antoja? No olvides retirar los palillos y sirve para disfrutar.